No lavaría nunca la ropa. Pues a mí me gustaría ser rey para que los criados me la lavasen. Como en la canción. Hay quien ama la riqueza y vestirse como un rey. ¿Es que un rey son? Los reyes tienen mucho que hacer. Yo quiero ser una noble y no hacer nada. ¿Ah, sí? Hay quien no quiere hacer nada y no se quiere fatigar, pero a mí eso no me va... Divertido. Yo prefiero otra cosa. ¿Qué cosa? El paraíso. Dilo tú, Miquel. Cántalo, cántalo, cántalo. Como digo yo. Paradiso. Paradiso. Bravo. La segunda. Paradiso. Paradiso. Y ahora la tercera. Atento, ¿eh? Preferisco el paradiso. Preferisco el paradiso. Y ahora todo junto, ¿eh? Vamos. Paradiso. Paradiso. Preferisco el paradiso. Paradiso, paradiso. Paradiso, paradiso. Paradiso, paradiso. Vamos, vamos, chicos, vamos. ¿Qué hacéis ahí? Vamos, piz, deprisa. Los sombreros, los sombreros, todos arriba, deprisa. Habéis visto qué hermoso, ¿eh? Es impresionante. Un momento, un momento. ¿Tú eres hipolita? Pero, ¿quién te ha dicho que vengas? Eh, Filippo. ¿Filippo? Filippo, ¿tú qué haces? ¿Qué quieres que haga cuando se escapa? Se escapa. Ya, vamos, al menos termina. ¡Qué grande! Portaos bien. Sí, sí, sí. Camilo, hablan bajito, muy bajito. Vamos, tranquilos. No os preocupéis. No tengáis miedo. Vamos. Camilo, ¿qué haces aquí? Así de idea mía. Vamos, vamos, niños. Entrad. Vamos, vamos, niños. Venga, vamos. Entrad, adelante. Muy bien, muy bien, eso es. No te preocupes. Todo irá bien. Ya verás, tu padre estará orgulloso de ti. Ya lo verás. Están bien quietos. Y callas. ¿Y por qué tenemos...? Callas. ¿Pares el papa? Vaya modales, dirigirse así a... Disculpad, santidad, educación. Quédate en tu sitio. ¿Listos? ¡Gloria in excelsis Deo! ¡Gloria in excelsis Deo! Pero cuéntame. Y en tu sitio. O mitibus. Vole voluntadis. Camilo, te toca, vamos, adelante. Vamos, Camilo, vamos. Te la sabes muy bien. Se la sabe, se la sabe. Venga, vamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ehm... 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 Ehm...